Música Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video En este canal siempre se han publicado sucesos insólitos e increíbles Con la intención de que muchas personas no cometan los mismos errores O bien crear conciencia entre la sociedad De hecho lo que verás hoy es un hecho indignante Y nos enseña que algunas personas son capaces de hacer lo que sea Para que su vida no se vea interrumpida Ante tal motivo te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video Ya verás por qué Todo sucedió en Malasia Un hombre de la provincia de Jalan Panglin Volvía a casa luego de trabajar arduamente Eran aproximadamente las 6 y media de la tarde Así que fue hacia su cocina a prepararse la cena De pronto comenzaba a escuchar gritos incesantes De lo que parecía ser un bebé en la parte trasera de su vivienda Es así que rápidamente fue hacia aquel lugar Y vio una caja de cartón que estaba moviéndose Sin pensarlo dos veces Se acercó a ese lugar Y sí, pudo comprobar que efectivamente Aquellos llantos que escuchaba Eran de un bebé recién nacido Este aún mantenía su cordón umbilical Todavía intacto Y estaba envuelto en un paño Al poco tiempo llamó de inmediato a la policía Y les informó que había encontrado A un niño detrás de su casa Asimismo lo llevó dentro de su mueble Para cobijarlo El bebé se encuentra ahora a cargo del hospital Sultana Amina Creemos que el bebé nació pocas horas antes De ser encontrado Ya que había manchas de sangre en su cabeza El pequeño está sano Y no tiene lesiones en su cuerpo Manifestaron en el hospital El caso está siendo investigado Por las autoridades de dicho país Mientras tanto Aquel bebé será llevado a un orfanato Donde lo cuidarán Así que dinos ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Si te gustó este video No dudes en darle un pulgar arriba Comentar y compartirlo con los tuyos Eso nos ayudaría muchísimo A seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás Lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!